Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, esta tarde nos encontramos en CBS y estoy aquí para presentarles las ofertas que comienzan el domingo 23 de mayo y estarán vigentes hasta el sábado 28 de mayo. Tenemos algunas buenas ofertas para aprovechar esta semana. No se les olvide revisar su aplicación de CBS o pasar por la caja roja para imprimir cupones instantáneos. Esta semana estaremos recibiendo dos. Vamos a recibir un cupón misterioso en cosméticos de CoverGirl. Como es cupón misterioso, no sabremos el valor del cupón hasta el día domingo. También vamos a recibir cupón instantáneo en cuidado de los ojos. Vamos a recibir cupón instantáneo de dos dólares en la compra de selectos productos de solución de contactos. Así que dos cupones instantáneos. Y sin hablar más, vamos a comenzar con las ofertas que comienzan el domingo 23 de mayo. Comenzamos con la primera oferta y es en cosméticos de CoverGirl. Como les dije al principio del video, estaremos recibiendo cupón misterioso, pero también tenemos promoción de compra. Dos recibe seis dólares en extra bucks, límite de uno por tarjeta. Como siempre, la mejor opción es obtener los productos más baratos, los eyeliners que tienen precios regular de seis dólares y setenta y nueve centavos. Más en mi tienda ya no hay, y creo que muchos de ustedes también me han comentado que en sus tiendas a veces no encuentran o prefieren otra opción. El siguiente producto más barato por aquí es este rimel que es el CoverGirl Professional. Por aquí tan solo queda el azul, pero sí sé que también hay, sí, miren, por aquí hay un color morado y también lo tienen en color transparente el claro. Aquí en mi tienda estos tienen precios regular de siete dólares y cincuenta y nueve centavos. Así que agarraríamos dos. Siete dólares y cincuenta y nueve centavos precios regular. Por dos es un costo de quince dólares y cincuenta y ocho centavos. Para estos productos vamos a recibir cupones del fabricante en SmartSource 523 y los cupones son de tres dólares de descuento en la compra en un producto para los ojos. Vamos a utilizar dos de estos cupones. Por los dos cupones es un descuento de seis dólares. Nos toca pagar nueve dólares y dieciocho centavos. Nos regresan seis dólares en Actionbox por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos tres dólares y dieciocho centavos. O tan solo un dólar y cincuenta y nueve centavos por cada uno. Recuerden que estos productos también califican para club de belleza. También recuerden que les dejé saber que vamos a recibir cupón misterioso. Aún no sabemos el valor, pero el cupón puede ser de dos dólares, tres dólares y posiblemente de cuatro dólares. Así que vamos a estar pendiente de ese cupón misterioso. Combinando con el cupón misterioso, tal vez nos puedan quedar aún más baratos. Si es que no, hasta gratis. Continuamos con la siguiente oferta y es en Producto Chic. Tenemos promoción de compra dos Producto Chic. Recibe diez dólares en Actionbox, límite de uno por tarjeta. La mejor opción es agarrar los rastrillos Chic Hydro Silk 3 que tienen precio regular de nueve dólares y noventa y nueve centavos. Como pueden ver aquí en mi tienda, ya no hay. Espero que sí encontramos el día domingo. Vamos a comprar dos. Recuerden, precio regular nueve con noventa y nueve por dos es un costo de diecinueve dólares y noventa y ocho centavos. Para estos productos recibimos cupones del fabricante en Smart Source 516 y los cupones son de cuatro dólares de descuento en la compra en uno. Vamos a usar dos de estos cupones. Por dos cupones es un descuento de ocho dólares. Después de los cupones nos toca pagar once dólares y noventa y ocho centavos. Nos regresan diez dólares en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos un dólar y noventa y ocho centavos o tan solo noventa y nueve centavos por cada uno. La semana pasada en el video de plan de oferta sorteamos una tarjeta de Target de diez dólares. Sin esperar más, por aquí les dejo el ganador o la ganadora. Muchísimas felicidades. Envíame un correo a mi correo de amazontepi.gmail.com para poder enviarte tu tarjeta digital de Target de diez dólares. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que dejó su comentario, que participó en la rifa. Y sobre todo a todos ustedes que me han brindado el apoyo viendo estos videos del día sábado, dejándome las manitas arriba, dejándome sus comentarios. Así que esta semana vamos a continuar con otro sorteo. Esta vez vamos a sortear una tarjeta de diez dólares y va a ser en la preferencia de ustedes. El que gane me dejará saber si quiere una tarjeta de diez dólares en Dunkin Donuts o una tarjeta de diez dólares en Starbucks. Para participar, obviamente uno, tienen que estar suscritos al canal. Dos, dejar manita arriba, darle like a este video. Y tres, dejándome saber cuál es su bebida preferida. Preferida ya sea en Starbucks, en Dunkin Donuts, en cualquier otro lugar, si les gusta el té, el café. Estaremos anunciando el ganador o la ganadora el siguiente sábado en el video de plan de ofertas que subirá el sábado 29 de mayo. Ahora sí, vamos a continuar con las demás ofertas. La siguiente oferta es en soluciones de contactos. Tenemos selectos con presión especial a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Y como les mencioné al principio del video, con cupón instantáneo de dos dólares. Vamos a buscar la mejor oferta que sería en la solución de contactos de la marca Renew de 12 onzas. Aquí en mi tienda tiene presión especial a nueve con cuarenta y nueve. Vamos a comprar dos. Aquí tan solo queda uno, pero necesitamos comprar dos. Uno sería a precio regular al nueve cuarenta y nueve. El segundo a mitad de precio a cuatro setenta y cuatro. Por dos es un costo de catorce dólares y veintitrés centavos. Vamos a usar el cupón instantáneo de dos dólares en la compra en dos que está imprimiendo para todos comenzando el día domingo. Aparte tenemos cupones del fabricante disponibles para imprimir en la página de Renew y los cupones son de cinco dólares de descuento en la compra en uno. Vamos a usar dos de estos cupones. También vamos a recibir cupones en los periódicos de este fin de semana en SmartSource 523, pero los cupones tan solo serán de tres dólares. Bueno, vamos a usar el cupón instantáneo de dos dólares. Dos cupones impresos de cinco dólares. Es un descuento de doce dólares. Después de cupones, nos quedan los dos productos a dos dólares y veintitrés centavos o tan solo como un dólar y doce centavos por producto. Continuamos con cuidado. Ahora la siguiente oferta es en pastas dentales Colgate, incluyendo Colgate Aptic White Total Max o dos en uno con presión especial a tres noventa y nueve. Aparte compra dos recibe cuatro dólares en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Así que tres dólares y noventa y nueve centavos precio en especial. Vamos a agarrar dos por dos es un costo de siete dólares y noventa y ocho centavos. Para estos productos tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de tres dólares de descuento en la compra de dos. Después del cupón, nos toca pagar cuatro dólares y noventa y ocho centavos. Nos regresan cuatro dólares en Extra Bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos noventa y ocho centavos o tan solo cuarenta y nueve centavos por cada uno. Si recibieron cupón de la caja roja de dos dólares en la compra de ocho dólares o de dos dólares en la compra de seis dólares en productos Colgate, podrían combinar con esta oferta, combinar con el cupón digital. Después de dos cupones, pagamos dos noventa y ocho. Nos regresan cuatro dólares en Extra Bucks por comprar dos, haciendo las dos pastas dentales completamente gratis, más ganancia de un dólar y dos centavos. Oferta maravillosa. Otra oferta esta semana en Colgate es en los cepillos dentales o los enjuagues vocales con presión especial a cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos. En la promoción de compra dos recibe cinco dólares en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. Así que para esta opción vamos a agarrar los enjuagues vocales por dos, es un costo de ocho dólares y noventa y ocho centavos. En SmartSource 523, vamos a recibir cupones del fabricante de un dólar en la compra en uno. Vamos a utilizar dos de estos cupones, un descuento de dos dólares. Después de cupones, nos toca pagar seis dólares y noventa y ocho centavos. Nos regresan cinco dólares en Extra Bucks por comprar dos, haciendo el costo final por los dos productos un dólar y noventa y ocho centavos. O tan solo noventa y nueve centavos por cada uno. Tenemos promoción en productos del hogar que incluye Tie Pots con presión especial a cuatro noventa y cuatro. Y selectos productos de Mr. Clean, Microban, Febreze, Swiffer y Cascade a compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Y en la promoción de gasta quince dólares recibe tres dólares en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Una opción súper fácil de realizar es con los productos de Tie Pots. Recuerden que tendrán presión especial a cuatro noventa y cuatro. Así que vamos a agarrar tres de estos paquetes, los paquetes de doce a dieciséis. Por tres paquetes es un costo de catorce dólares y noventa y siete centavos. Para productos de Tie Pots tenemos cupones del fabricante de dos dólares en la compra en uno. Estos cupones tienen límite de un cupón idéntico por día. Así que vamos a utilizar diferentes cupones. Vamos a usar uno que salió en el P&G de mayo. Vamos a usar uno que está disponible para imprimir en la página de pggoodeveryday.com. Y vamos a usar un cupón digital que está disponible en la aplicación de CVS. Por tres cupones es un descuento de seis dólares. Después de cupones nos toca pagar ocho dólares y noventa y siete centavos. Nos regresan tres dólares en Extra Bucks por gastar quince dólares. Haciendo el costo final por los tres productos cinco dólares y noventa y siete centavos. O tan solo un dólar y noventa y nueve centavos por cada uno. Siguiente oferta va a ser en protector solar. Pues tenemos promoción en productos Copper Torn de gasta veinte dólares. Recibe diez dólares en Extra Bucks límite de uno por tarjeta. Por aquí en mi tienda uno de los productos que sería ideal para esta oferta son estos productos que tienen precios regular de diez dólares y veintinueve centavos. Para alcanzar los veinte dólares vamos a comprar dos. Por dos es un costo de veinte dólares y cincuenta y ocho centavos. En SmartSource 523 vamos a recibir cupones de cinco dólares de descuento en la compra de dos. Después de este cupón nos toca pagar quince dólares y cincuenta y ocho centavos. Nos regresan diez dólares en Extra Bucks por gastar veinte dólares. Haciendo el costo final por los dos productos cinco dólares y cincuenta y ocho centavos. O tan solo dos dólares y veintinueve centavos por producto. Y aquí las mejores ofertas para esta semana del veintitrés de mayo. Vamos a estar pendientes a nuevos cupones personalizados que recibamos el día domingo. Al igual que nuevos cupones del fabricante. Ya sean cupones digitales en la aplicación de CVS o en las páginas para imprimir como coupons.com. Porque como siempre las ofertas pueden cambiar, pueden mejorar y podemos terminar con mejores ofertas. Espero que este video les ayude a planear sus compras para la siguiente semana. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. 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 Bye.